Bueno, hablando de viajes, ¿para qué lado nos vamos a ir? Y hablando de gratos momentos, uno siempre pasa gratos momentos en este lugar. Es un clásico, un clásico que no falla. ¿Viste cuando vos decís, no sé dónde irme de vacaciones? ¿O un fin de semana largo? Sí. ¿O un fin de común? Sí. No falla, porque siempre hay algo para hacer. Y estamos hablando de Villa Carlos Paz. Uy, claro, claro. No falla. La hermosa Villa Carlos Paz nunca falla, olvidate. Nunca falla. Bueno, para hablar un poco de eso, llamamos a Fernando Tardivo, que es de promoción turística de la ciudad. Y bueno, él nos va a contar un poco cómo viene la temporada y todo lo que siempre hay en Carlos Paz. Hola Fer, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Un gusto, escuchate. ¿Cómo están ustedes en el piso? Pero muy bien, muy feliz y muy contento de que nos puedas atender y hablar un ratito para, tal vez a la distancia, acercarnos un poquito más a esta Villa Carlos Paz que tantos queremos. La verdad que sí. Uno trata de siempre, cuando nos toca poder presentar a la ciudad, tratamos de que la gente que aún no ha venido a nuestra ciudad se sienta un poquito más cerca y se siente como si estuviesen aquí. Hemos disfrutado un enero realmente muy, pero muy bueno. Hemos tenido un índice de ocupación que ha rondado el 85-90% en promedio en todo el mes. Ah, buenísimo. Lo cual, bueno, nos pone muy bueno, nos pone muy contentos porque uno, por supuesto, en la crisis que estamos a nivel nacional, la gente cuida un poquito los gastos, todos sabemos que el turismo no es una necesidad primaria, entonces esto empieza cuando la situación no es cómoda económicamente, la familia empieza a pensar primero en alimentación, en educación, en salud y luego deja para un tercer, cuarto, quinto lugar el ocio y viajar. Pero hemos tenido un enero muy bueno, febrero va a ser también muy interesante para nosotros y marca que ha sido muy bueno la temporada hasta ahora porque ninguna de las 53 obras de teatro que tenemos en Villa Carlos Paz ha cerrado sus puertas, todas siguen funcionando y eso también es muy importante y la verdad que nos pone muy contentos porque vamos a cerrar una temporada realmente muy importante también. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, tienen un montón de alternativas teatrales. Yo hace algunos años atrás estuve en las presentaciones de las fiestas de ustedes en Costa Salguero cuando hacía la presentación de la temporada con todas las obras de teatro. Fiestas realmente son importantísimas y a los actores, a todos les gusta Villa Carlos Paz porque es una plaza realmente muy cálida para el teatro. La gente disfruta mucho de las alternativas de los espectáculos, no solamente teatro sino todo lo que brindan. Sí, es como decir vos, es una plaza que a los artistas les gusta mucho venir a Villa Carlos Paz. Yo siempre cuento que la gente que está vacacionando en nuestra ciudad, todos los días de la semana, en horas del mediodía, cuando uno está recorriendo el centro, caminando, tomando algo, puede tranquilamente cruzarse con algunos de los artistas o en el supermercado porque ellos realmente se sienten cómodos en Villa Carlos Paz. La gente que viene a nuestra ciudad es una gente que no es avasalladora, no los persigue, no los corre como en otros destinos. Entonces ellos también se sienten cómodos y comienzan cuando se empiezan a relajar a caminar por la ciudad. Pero como bien mencionabas vos también, más allá de lo que a nosotros significa el teatro y la gente puede divertirse la noche en los distintos tipos de obras, por ejemplo, revista, puede ser humor, puede ser musical, por ejemplo, musical. También, por supuesto, la actividad diurna es sumamente importante con nuestro lago San Roque, con nuestras playas de ríos en toda la ciudad de Villa Carlos Paz por el río San Antonio. Podemos visitar la Erosilla, tecos para todas las familias con este parque temático, hacer un paseo en Catamarán por nuestro lago San Roque, hacer un ascenso al Cerro de la Cruz que se hace caminando un horito y medio y tenemos una vista panorámica de toda la ciudad y todo el lago San Roque, empezando el Valle de Punilla también. Es decir, podemos hacer muchas actividades durante el día también para toda la familia, actividades que son también gratuitas, otras que tienen un costo, pero hay mucha oferta para todos los turistas y como decimos siempre, es una ciudad que se acomoda a todos los bolsillos de toda la familia. Y también se acomoda a todos los climas, porque por ahí si te toca un día de lluvia o un poco un día que no es para disfrutar de los ríos o de las playas, también hay actividades para hacer. Sí, como te mencionaba, por supuesto menciono las galerías de nuestros paseos comerciales para también comprar, hacer compras y un día que esté, por ejemplo, nubladito, uno puede hacer un recorrido por nuestro parque Estancia de la Quinta, que son 5 hectáreas donde aquí se ven con nuestros guías de turismo, se ven vestigios de los indios comechingones, de los jesuitas, de su paso del Papa Francisco por este lugar. O uno puede, de Villa Carlos Paz, tomar su vehículo y hacer 20, 30 kilómetros, estar en cualquier otra ciudad turística de la provincia de Córdoba, que también tienen todos sus atractivos, y siendo Villa Carlos Paz, estar en el centro, podemos desde aquí ser un punto de distribución, como decimos nosotros. Así que es una ciudad que realmente invita a quedarse muchos días, tiene muchísimas alternativas, y no solamente, como digo, aquí en la ciudad, sino que también en zonas aledañas que tienen lugares realmente atractivos, como decimos siempre. La provincia de Córdoba es linda en todos los rincones, en todos los lugares, y uno trabaja acá también en forma regional y en forma conjunta con otros destinos, por eso es que también invitamos que de Villa Carlos Paz conozcan otros destinos, porque también son muy lindos, ¿no? Sí, claro. Villa Carlos Paz, e ir, digamos, si tenés unos días, recorriendo los lugares aledaños que son realmente fantásticos. Mirá, uno saliendo de Villa Carlos Paz hacia el norte, uno hace recorrido del Valle de Punilla, es decir, Cosquín, La Falda, La Cumbre, Los Cocos, cada uno con su atractivo, y llegar, por ejemplo, hasta Cabilla del Monte, son 75 kilómetros de Villa Carlos Paz, pero visitando todos estos lugares que yo te menciono más, más todos sus atractivos. O uno puede, por ejemplo, hacer el camino del cruce de las Altas Cumbres, que es un camino realmente maravilloso, llega a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, y llegamos a Mina Clavero, Purabrochero, Nono, del Valle de Tras la Sierra, que son 110 kilómetros, que tampoco es una distancia muy larga para recorrer y poder almorzar en estos lugares. O uno puede elegir el camino del sur y arrancar hacia la zona de Altagracia, el dique Los Molinos, hacia el camino de Los Lagos, y llegar, por ejemplo, hasta Villa General Belgrano, y son 90 kilómetros de Villa Carlos Paz. O, en un día nublado, como decía recién también, por supuesto, 30 kilómetros por autopista, llegamos a la ciudad de Córdoba, a los shopping, y podemos hacer un recorrido por esta ciudad capital realmente, que es maravillosa, y que invita también a recorrerla. Así que, Villa Carlos Paz es un centro, un punto de distribución, como bien lo mencionan ustedes. Vos sabés que, si voy a Villa Carlos Paz, ahora me voy a meter en un ámbito que a mí me gusta mucho hablar, con cada gente, con cada promotor, con cada director de turismo, yo digo, quiero hablar de la gastronomía. Si voy a Villa Carlos Paz, quiero que me digas, ¿a qué ruta tomar? Me gustan esos caminos ruteros, y que parás a un costado y te dicen, cabrito al asador. Oh, qué rico. Bueno, ahí también están, viste, los puestitos con los salamines, y todo eso también. Sí, sí, sí. Si vas a Villa Carlos Paz, no podés no sacarte la foto con el cucú y comerte un cabrito al asador. Lo que pasa es que venir a Villa Carlos Paz, y no hacer la foto con el cucú, y no comerse un buen cabrito, es como que te vas sin una parte, ¿viste? Claro, claro, es como que te queda incompleto el viaje, ¿viste? Pero, bueno, el cabrito, por supuesto, en Villa Carlos Paz, en todos los restaurantes te ofrecen cabritos. Hay lugares que uno va haciendo un recorrido, por ejemplo, por la costa de Villa Carlos Paz, pasar al frente de un restaurante, en frente del lago de San Roque, están los cabritos a la llama. Está aquí algo que realmente no podés evitar, no podés entrar adentro de ese restaurante y probar ese manjar. Y después, como dicen también ustedes, uno va por todos los caminos, y todos los balnearios, y todas las rutas, y tenés los puestos de salames, de queso, de dulces, de mercedadas, de vino. Los vinos, es verdad, los vinos. Realmente, los alfajores, por supuesto, nuestros alfajores cordobeses, que uno tiene que cebarse. Claro, claro. Así que, uno se va a latir con algunos kilos de más, por supuesto, pero en las vacaciones está todo permitido. No, pero te va a felir. Los kilos de más, cuando son de peñas y de felicidad, no cuentan. Escuchame. Claro, totalmente, exactamente. Eso no cuentan. Gaby. Hablando, no, pensando un poco, ¿no? Hablando de las peñas y esas cosas. Para la noche, ¿qué podemos hacer? Bueno, por supuesto, más allá de lo que te decía de las obras de teatro, por supuesto, en las confiterías del centro que ofrecen la mayoría, ofrecen espectáculos en vivo, donde uno puede ir a comer algo, donde no se cobra un derecho adicional, uno se sienta a comer una de las comidas que tenemos en las confiterías y tenemos espectáculos en vivo, ya sea musicales, pueden ser humor. Y en este centro también han pasado diferentes peñas, como por ejemplo, o peñas, o más que nada festivales, como el Festival de Cosquín, que es de Villa Carlos Paz. También la gente en 25 kilómetros está en Cosquín, o Jesús María, o llegarse a cualquiera de estas ciudades que te menciono y disfrutar también de todo lo que se celebra en esos lugares. Pero en nuestra ciudad, como siempre, tenemos mucha alternativa y la gente, insisto, puede buscar lo que mejor se acomoda, no solo para sus gustos, sino también para su bolsillo, que es muy importante destacarlo. Claro, fundamentalmente para el bolsillo, que vos me decís, que tenés tantas alternativas, ¿no? Claro, sí, o para todo tipo de edades también, porque, viste, por ahí hay grupos de chicos jóvenes que van, adultos mayores que también van, o familias, y en Carlos Paz hay de todo, hay para todos. En Carlos Paz hay para todo y para todos, sí, sí. Totalmente, mirá, nosotros tenemos una oferta hotelera, por ejemplo, solo los hoteles registrados, son 350 hoteles en la ciudad de distintas categorías, así también podéis imaginar que la cantidad de opciones en gastronomía que tenemos, como bien decís, es decir, por ahí no a todos les gusta el cabrito, quizás más a nosotros, o al papá y la mamá, pero si vas con niños después tenés las cadenas de comidas rápidas, o lomiterías, o pizzerías, entonces uno elige comer distintas variedades de comidas en los días que estén en Villa Carlos Paz, puede comer en los balnearios también, es decir, hay muchas opciones en los balnearios, entonces uno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Aquí la oferta que tenemos nosotros, tanto en hotelería como en gastronomía y en entretenimiento, hace, por supuesto, a Villa Carlos Paz hoy uno de los principales destinos turísticos de Argentina, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el rinconcito? Pregúntala vos, Gaby, porque esa es tu pregunta. No, sí, siempre pregunto cuál es el rinconcito que, en tu caso, así como, digamos, de Villa Carlos Paz, tenés como local, que no figura demasiado, en las páginas web, ni nada de eso, pero que, bueno, que bien vale la pena recorrerlo, y a lo mejor hasta puede ser gratuito, o no, no sé, vos sabrás decir. No, mirá, uno, en Villa Carlos Paz es la ciudad completa, no hay un lugarcito donde vos digas, este no se conoce, o este no es menos visitado, pero uno sí, yo debo, siempre digo lo mismo, uno no puede perderse cuando viene a Villa Carlos Paz a hacer un recorrido por la costanera, pero hay que hacerlo caminando. Elegir una hora de la mañana o el atardecer, realmente ver la puesta del sol cuando estando a la vera del lago San Roque, y que se va escondiendo el sol detrás del cordón montañoso de la Sierra Grande, es una imagen que raramente se puede olvidar y es una fotografía que hay que llevarse. Y luego hacer un recorrido por todos los sectores, los balnearios, por nuestros ríos, es decir, la ciudad realmente invita a que la recorramos, a que la caminemos, y por eso hoy Villa Carlos Paz no solamente en temporada de verano es donde hay mucha gente en nuestra ciudad, se ha convertido en una ciudad que durante todo el año y durante todas las épocas es muy linda de visitar, con sus atractivos en primavera, en otoño, en invierno, pero realmente es una ciudad que invita a recorrerla. Pero yo siempre hago lo mismo y es mi lugar que me encanta, una vez por día o día por medio voy y camino esta costanera en hora de la tardecita viendo la puesta del sol, que realmente es maravilloso. Bueno, es algo que no lo voy a dejar de hacer ahora cuando vuelva a Villa Carlos Paz. Realmente es hermoso, te lo recomiendo, es muy, pero muy lindo. Este, la verdad. Y es gratis. Y es gratis. Y es gratis. Y además es gratis. Y además es gratis. De paso te traes la foto para el concurso. Claro, claro. Ah, claro, exactamente. Nosotros estamos con un lindo concurso que, bueno, ya van llegando fotos también, así que van a llegar muchas de Villa Carlos Paz, porque es una ciudad tan linda, preparada y entienden hace tantos años el turismo que nos hacen sentir cómodos cada que vamos. Sí, sí, ni hablar. Bueno, nosotros, mirá, en eso, y te agradezco que lo mencione, nosotros más allá de todo el esfuerzo que hace uno a nivel publicitario y promocional, nuestra mejor promoción es cómo atendemos a los turistas. Es decir, el turista que se va a visitar a Carlos Paz se ha sentido contenido, nosotros aquí lo mimamos, lo cuidamos, tenemos un operativo de seguridad realmente sumamente importante con la policía de la provincia de Córdoba y con nuestra gente de seguridad urbana, que es una policía municipal, que desde que está la gestión de Esteban Avilés se ha puesto en marcha. Entonces, el hecho de la seguridad es que uno pueda caminar por casi toda la ciudad sin ningún tipo de inconvenientes, que uno pueda disfrutar con su familia de estar caminando, como te decía, por distintos barrios de la ciudad y conocer distintas opciones que tiene Villa Carlos Paz. Entonces, los cuidamos, los mimamos, hacemos que se sientan bien, tratamos de solucionar todos los inconvenientes que pueden llegar a tener, los ayudamos, pero esa es nuestra mejor promoción de cómo los cuidamos. Vivimos en el turismo, tenemos turismo todo el año y realmente queremos que vuelvan. Y así se marca que nosotros tenemos nuestra estadística, que la persona vuelve dos o tres veces en el año y a quien se viene por primera vez se va a enamorar de Villa Carlos Paz. Entonces, insisto, no solamente con nuestros atractivos naturales y también que hemos generado nosotros, sino que lo principal que tenemos nosotros es nuestra gente, es atenderlos bien, las personas que toman un taxi, el taxi es un día de turismo y también lo atiende bien, las personas que cuidan los autos en la calle hacen lo mismo, los mozos, la mucama, el recepcionista, nosotros mismos. Entonces, es una ciudad que estamos todos acostumbrados y esperando que lleguen los turistas, por eso los tratamos bien y los animamos. Es que los cordobeses son divinos también. Son muy buena gente. Es una provincia que somos muy, creo yo, amenos, simpáticos, tratamos de que la gente se divierta y la gente se vea muy contenta, por supuesto. Siempre buena onda el cordobés. Sí, tal cual, sí, muy atento y dispuesto. Y contagian, ¿viste? Contagian de esa buena onda, así que bien. Estimado, la verdad que ha sido un verdadero placer poder charlar un rato contigo acerca de Villa Carlos Paz, porque nos sentimos más cerca de esta ciudad, como decíamos al comienzo, que nos gusta tanto. Bueno, nada más, por favor, agradecido, como siempre soy yo, por el espacio, me resta nada más que invitarlo, no solamente a ustedes, sino que toda la audiencia a que visite Villa Carlos Paz, a aquel que ya la conoce, como decía, que vuelva, que siempre se encuentra con una ciudad renovada. Y todavía aquel que no ha tenido la suerte de poder venir a Villa Carlos Paz, que venga, que va a descubrir una gran ciudad turística y queda acá nomás, en el centro del país, una de las principales ciudades turísticas argentinas. Lo que estaría buenísimo también es que nosotros pudiéramos hacer viajeros frecuentes bajo su invitación, querido amigo. Con todo gusto, con todo gusto. Podemos coordinarlo y si nos dan los tiempos y podemos, con todo gusto estar invitados para que vengan a hacer problemas de Villa Carlos Paz, no hay ningún problema. Sí, sí, ya vamos a estar, por supuesto, por supuesto. Amigo, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos. Gracias. Bueno, gracias Fernando. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, qué lindo Villa Carlos Paz. Qué linda, qué linda, Carlos Paz. Qué linda. Es verdad, es una ciudad que tiene todo para todo el mundo, para los chicos, para los grandes, para los adultos mayores, para toda época del año. Uno se puede hacer una escapada así de finde, puede tomarse para el verano, puede ir en el invierno, que también es hermosa. Sí, es muy linda en el invierno, claro. Y no solamente en la ciudad, sino a los que les gusta por ahí hacer un poco de kilómetros y agarrar el auto y salir a recorrer también. Tiene unas callecitas y unos paseos que por ahí no son de ruta, pero son de ripio y bien arreglados y que invitan a ir a ponerse ahí abajo de un árbol y a tomar unos matos. Hay un par de kilómetros, está el tatucarreta este que yo lo recorrí, es hermoso también. Bueno, de ahí muy cerquita también está la estancia El Rosario, que ya hemos hecho en la estancia El Rosario y demás. Y para el otro lado, como hablábamos, también está toda la parte del Valle de Calamuchita, que es hermoso y también se puede hacer en un día, digamos, si haces noche o haces así punto en Carlos Paz, podés irte para los distintos valles en un día. Bueno, nosotros ya venimos con más viajeros frecuentes.